Desde 2020 las petroleras no están obligadas a comercializar gasolina E5, es decir, gasolina 95 y 98 con hasta un 5% de biotanol. ¿Qué pasa? Que esto en teoría debería significar el desembarco más o menos inmediato del combustible E10, es decir, gasolina con hasta un 10% de biotanol. ¿Por qué se hace esto? Por motivos medioambientales ya que se intenta reducir el impacto y la huella de carbono de estos hidrocarburos. En países del norte de Europa la gasolina E10 está a la venta desde 2018, pero en España el caso es especial y todo por culpa de la antigüedad de nuestro parque. Y es que el etanol en esa concentración del 10% puede resultar corrosivo para los componentes elásticos por los que discurre el carburante. Con el etanol en esas proporciones aparecen minúsculas gotas de agua en las que también aparecen bacterias y de las que deriva el ácido acético que es corrosivo y hace que se degraden los conductos por los que pasa la gasolina. La inmensa mayoría de los turismos de gasolina fabricados a partir del año 2000 pueden utilizar sin problemas el E10, pero no todos. ¿Cuáles son los riesgos? En caso de que el conducto se degrade puede terminar apareciendo una pequeña fuga y esto evidentemente conlleva un elevado peligro de incendio dado que muchas partes del motor y el escape están a temperaturas muy elevadas. Al contrario de lo que sucedió cuando la gasolina dejó de llevar plomo, no existe un aditivo para que el etanol del E10 deje de resultar dañino para los conductos de plástico. A largo plazo deberás sustituir todas las juntas y tubos por donde pasa la gasolina. Así que por ahora no hay fecha para la llegada del E10, aunque las multas que planean sobre las petroleras en caso de exceder las emisiones en su actividad hacen que, según los expertos consultados, esta se vaya a producir muy probablemente a lo largo de este año de manera voluntaria o del que viene ya casi de forma obligatoria. Otra cuestión será dilucidar la responsabilidad en caso de incendio de algún coche. Estaremos muy atentos a las informaciones que vayan surgiendo al respecto.